En principio tuvimos el día viernes tres allanamientos en relación al tema motos y hurtos que se habían producido en nuestra ciudad de los cuales, de esos tres allanamientos, se pudo esclarecer el robo de un celular, una moto que había sido de gran cilindrada, que había sido sustraída en la ciudad de Carmen de Areco, que tenía pedido captura, otra moto que tenía, en otros allanamientos, unas motos que tenían motores aparentemente cambiados, con cuadros de distinta numeración, que no correspondían con lo que estaba registrado, y lo más importante quizás, pero también, o de la misma importancia, los procedimientos que se iniciaron el día sábado en razón de la investigación que se venía llevando a cabo desde hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, que, de acuerdo a los llamados, los vecinos, quejas de los vecinos, no encontrábamos la forma de poder encuadrar y solucionar este tema, o por lo menos darle medianamente la solución a este tema de las motos corriendo picadas, haciendo contraexplosiones, no dejando de dormir a los vecinos, faltándole el respeto a la autoridad en los controles, evadiendo controles, poniendo en peligro la vida de los oficiales de policía que estaban en la calle, de los inspectores de tránsito. Entonces, les pedí a la comisaría que arbitraran los medios, buscaran la forma de poder encuadrar esta situación para tratar de darle una solución y de que, digamos, de alguna manera, sigan esta gente, evitar que esta gente siga cometiendo estas faltas que antes mencionaba, y o delitos, si correspondiera. Luego de un trabajo de investigación, que, por supuesto, cabezado por el jefe comunal, con colaboración de la policía rural, de la comisaría de la mujer, del agente de tránsito, y con la conducción también del comisario Varela, el jefe de la dependencia, y encabezada, en este caso, por el principal Pacheco, quien era sobre el terreno, quien hizo este trabajo y reunió todos los elementos como para poder presentar, en este caso, ante la justicia, la solicitud, iniciar la causa y presentar ante la justicia los pedidos de allanamiento y detención en el caso que correspondiera. La justicia fue muy exigente en este sentido, pero muchas veces nos quejamos, en otras oportunidades, sobre qué el Departamento Judicial, en este caso de San Nicolás, que es el cual dependemos, no nos había dado en otras oportunidades, o no había tenido la celeridad de otras oportunidades que otras oportunidades le hemos pedido, pero en este caso, reunidos todos los elementos y el trabajo minucioso que realizaron, hizo de que pudiéramos llegar, entre comillas, a feliz término. Feliz término digo porque se pudieron hacer los allanamientos, pero no porque estemos felices de tener que salir a buscar a determinadas personas, a buscar a determinados vehículos, dado que es un comportamiento social que no tendría que ser motivo de esta situación. Pero estamos en una sociedad, en cierta manera, enferma, que hace que tengamos que salir a reprimir este tipo de actividad. Quisiéramos prevenirla, pero la prevención falla cuando los elementos sociales o estos individuos no respetan las normas bajo ningún punto de vista. En consecuencia, tenemos que salir a la represión, que en este caso es la detención, allanamiento y secuestro de los elementos. En cuanto también se realizó el día viernes una investigación por respecto de que sabía que a través de las cámaras se habían visto unos individuos en actitud sospechosa y, digo las cámaras, me refiero a los monitoreos, dan la alerta y salen en la búsqueda de aparentemente tres individuos que estarían o por cometer un ilícito o una actitud sospechosa. Entonces, uno, al ver la presencia de la policía, uno de ellos tira un bulto blanco, que era el que se había visto por el sistema de monitoreo y huyen al campo atraviesa no pudiéndose identificarlos ni detenerlos, pero sí dentro de ese bulto había una escopeta que las que ustedes están viendo, una calibre 12-70, es importante, un arma muy importante, un arma de guerra, que había sido sustraída en un hecho en la ciudad de Arrecife y por el cual había sido víctima un oficial de la policía retirada. El secuestro es importante para nosotros porque es un arma muy peligrosa, muy potente y que en manos de individuos de esta naturaleza puede representar un peligro no solo para los oficiales de policía, sino también, por supuesto, para la ciudadanía general. Se ha logrado el secuestro, ese arma que está allí, también se ha cerrado de esta manera una causa en Arrecife. Con respecto a la actividad que se ha resuelto el sábado, era un hallamiento que era necesario el trabajo conjunto de todos los elementos que son las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, con el apoyo de los elementos técnicos en las cámaras, con el apoyo de las comunicaciones y fundamentalmente era necesario hacerlo en forma simultánea para poder, digamos, que esta gente entre ellos se dan los avisos, evitar que se les pasen aviso entre ellos y evitar de esta forma que fracasen los aceleramientos. Se logró con total éxito, fue muy bien coordinado por los jefes y oficiales intervinientes, de manera que pudimos, en cierta manera, porque estamos seguros de que esto no termina con el problema, quisiéramos que con esto se terminara el problema, pero es una cuestión, es más, el mismo sábado hubo tres o cuatro que salieron a provocar. Bueno, esos tres o cuatro también los vamos a ir a buscar, no mañana, no pasado, cuando tengamos todos los elementos y le solicitemos a la justicia la orden de detención, ahí nos autorizamos, ahí los vamos a ir a buscar. Como en algún momento dije, los iremos a buscar, está abajo de la cama si es necesario. Por último les voy a leer el artículo del Código Penal de la Nación en el cual han sido encuadrados, para que vean ustedes la gravedad de la falta que están cometiendo estas personas. Es el artículo 193 bis, que dice que será reprimido con prisión de seis meses a tres años de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizado sin la debida utilización de la autoridad competente. Esto encuadra también a aquellos que están con los dispositivos que arman para la contra de explosiones o mediante el corte que hacen de la electricidad y que provocan la contraexplosión están encuadrados también acá. Más adelante les voy a pedir que me acompañen hasta el centro monitoreo para que vean las filmaciones de los individuos, cómo han sido identificados en algunos casos que a posteriori de eso inicia la investigación por supuesto y que se complementa todos los elementos de prueba y se puede presentar con la justicia el pedido de secuestro del vehículo y también el inicio de la causa para estas personas. Bueno, los invito a volver a cualquier pregunta. Están los oficiales que han participado, que son los que realmente han llevado el trabajo sobre el terrorismo. Ramón, con esta pena que usted dice de seis meses a tres años, indudablemente es una pena escarcelable. Sí, por el momento es escarcelable. Pero convengamos que le queda una causa abierta que ante cualquier pequeñez que pudiera producir sería de cumplimiento. Sí, de cumplimiento, como todas tengo entendido, no soy un abogado, pero tengo entendido que ante la... está este cumplimiento condicional, como decís, pero ante la reiteración de los hechos y hacer condenado en otra causa, indudablemente es de cumplimiento efectivo. Sí, una de las cosas que se me ocurrió es que a lo mejor quizás con esta causa abierta, a lo mejor un joven no puede obtener el certificado de buena conducta. Lo que le podría impedir, inclusive, hasta poder conseguir un trabajo. Sí, sí, claro. Una cosa más que quería agregar, antes que me olvide, que por favor sean ellos los que correspondan los detalles, es que los menores que sean incluidos en esta causa, de hecho que sea la intervención a la justicia menor, pero además van a ser pasibles de la infracción que por ordenanza del Congreso del Consejo Liberante indicaba de que los padres de los menores que provocaran disturbios y demás fueran factibles de una infracción o una multa. Claro, no la causa penal, pero sí la infracción. La infracción al padre. Al padre. La contravención para el mayor. Al padre. Al presidente. Al padre del presidente. De cualquier manera, el otro corre por el carril de la justicia menor. Comisario, ¿comisario o comisario inspector? Comisario inspector. Comisario inspector. ¿Conforme con el trabajo de sus subalternos? Sí, totalmente conforme. Es una investigación muy larga que se inició a partir de un pedido del Ejecutivo Municipal por las incesantes quejas de los vecinos sobre los ruidos y los peligros en la calle por estos chicos, estos jóvenes que hacen picada y maniobras peligrosas en moto. Y bueno, después de una larga investigación y con ayuda de la sala de monitoreo se logró este procedimiento que fue altamente positivo con el secuestro de tantas motos y tantos jóvenes que están procesados. Como decía el director de seguridad recién, este es el comienzo, si se quiere, de una tarea que no termina aquí, que es parte de lo que va a llevar, el trabajo que seguramente va a continuar con este tema. El resultado es los llenamientos, los secuestros de las motos que llegaron a 11, tengo vendido, ¿sí? 11 en total con las que se secuestraron el día viernes y las que hicimos el día sábado de la mañana, sí. Y sí, sí va a seguir con este trabajo. Ojalá, no fuera necesario, ¿no? Que los chicos tomen conciencia y no efectúen estas maniobras, pero bueno, se va a seguir con el trabajo. Estas unidades tienen toda su documentación correspondiente, solamente fueron secuestradas por los ruidos molestos que recién mencionaba. No, hay algunas que le faltan algunos papeles, como es seguro o registro conducido. Y bueno, por eso se labra aparte una infracción de tránsito y como decía el secretario de Seguridad, algunas, si son menores los infractores, la multa correa por cuenta de los padres, ¿no? ¿Y documentación de motovehículo poseen? Algunas sí, otras están, bueno, para verificarse, ¿no? Para el principal pacheco que creo que fue, mencionó el jefe de seguridad, el hallazgo de este tipo de arma, ¿le suena por la característica de un arma tan importante? Porque la gente dice 1270 y quizá no tenga conciencia, estas son las famosas Itacas que se le llaman. Sí, el modelo Itaca es una marca, digamos, de este tipo de escopeta. Es una escopeta importantísima, de vuelto calibre, tal vez así, que es utilizada por nuestra fuerza de seguridad y también las fuerzas armadas, ¿no? Es una escopeta provista. Es un galo, muy poderoso calibre. Ahora, dadas las características del arma, ¿se puede intuir de que no solamente se trataría a lo mejor de jóvenes de la ciudad que cometen delitos menores? ¿Se podría estar hablando de delincuentes más importantes? Sí, por supuesto. Hay veces que el modo cooperante nos indica a nosotros, al tener este tipo de secuestros de armamentos, a qué podía llegar a estar dirigido, es decir, para qué podía llegarse a utilizar, ¿no? No es lo mismo semejante arma de grueso calibre a una arma blanca o lo que fuera. Lo que da inicio, en este caso, el hallazgo es a una investigación. Si bien ya por comentarios y por agrupaciones que hicimos con la Comisaría de Recefe estaría establecido de dónde sustrajeron el arma, sí podemos también seguir la línea de investigación a fin de desarticular en su total a las personas que componen la banda que hicieron el ilícito, cometieron el ilícito y se apoderaron ilegalmente a ambos. Decías recién que el director de seguridad, para todos, ¿no? La pregunta, ¿qué hicieron a la fuga? ¿Es que se la refueron a estar en vueltorio principal? Sí, una vez que las individualizamos, es decir, que vimos que estaban semi-ocultos en una boleda, camino del cementerio y las vías del ferrocarril Mitre. Una vez que nos acercamos para identificarlos, nosotros siempre corremos con las desventajas, digo yo, de que, por supuesto, bajamos uniformados, nos damos a conocer y, bueno, esta gente ya a vernos desde una distancia provincial, emprenden la fuga. Lo que no permitió que nosotros tampoco nos quedáramos allí simplemente viendo los que se escapaban, sino que le dimos persecución y, bueno, logrando también el secuestro de este arma, cuando vimos que arrojaron un bulto que a primera fase no sabíamos qué era, pero al realizarlo nos encontramos con esta arma. Como decía, escapaban a campo de traviesa, a pie. Sí, de a pie, nosotros, bueno, al vernos incapacitados a lo mejor por la capacidad operativa, que éramos dos efectivos y ellos a lo mejor eran mínimo tres o también se presume que eran más, obviamente dimos el alerta a los móviles y se realizó un operativo, pero bueno, fueron horas de la noche en un lugar... ¿Aprovechando la escuridad de la noche? Está igual, aprovechando la oscuridad de la noche y sobre todo lo frondoso del bosque donde estaban ellos, se dieron a la fuga, haciendo imposible dar con ellos. De mi parte... Solo quería resaltar el trabajo en conjunto que se hizo entre la dependencia, es decir, la policía comunal, la comisaría, la estación de policía, la rural, el apoyo del comisario Soares, el apoyo también de la comisaría de la mujer, que está incluida en este trabajo, por su comisario Pericé y sus oficiales. Así que ahora lo que yo les voy a proponer es ver las motos que están allí secuestradas y después pasaríamos en todo caso a la sala de monitoreo donde les voy a escribir los videos que permitieron este trabajo de base. El apoyo técnico, que es desde el punto de vista del monitoreo. Después hay un trabajo muy minucioso de reconocimiento, identificación de las direcciones donde viven estas personas, ver si las motos estaban ahí en esos lugares, hay lugares en la zona rural donde hubo que concurrir a buscar también algunas motos. Y a tu pregunta sobre si esto irá a continuar, sí, ya están en marcha otras investigaciones, porque indudablemente que esto no termina aquí. Evidentemente hay todavía individuos que mantienen o sostienen una conducta impropia de una sociedad normal. Por supuesto que creando todas las dificultades, sobre todo para gente enferma, chicos, etcétera, etcétera, que no permiten ir a las personas sin necesidad de estar enfermas o demás, que necesitan el descanso. La paga que tiene que ir al descanso. Exactamente. Así que los invito, si quieren vamos a ver las motos. Ramón, antes de pasar, con lo que usted dice, la presencia de policía rural y policía de la mujer, más comunal, el Capitán Sarmiento en estos momentos está en condiciones, ¿tiene el personal inmóvil suficiente como para atender la seguridad de la ciudad? En este momento entiendo que sí, quizás ellos serían más los técnicos, digamos, que podrían decirnos con certeza, pero tengo entendido que tenemos por el momento los efectivos necesarios para atender la problemática de Capitán Sarmiento. Nos faltarían algunos elementos técnicos. Nosotros estamos reclamando al Ministerio de Seguridad que nos envíen motos, porque realmente necesitamos un vehículo justamente para poder trabajar en la prevención de estas cuestiones, porque, insisto con este tema, de que nosotros no podemos perseguir con el vehículo. En realidad podemos. Lo que hacemos es seguir. Podemos si se está en presencia de un delito, delito que, como el caso de la escopeta y esas cosas. Hice un robo, un asalto o lo que sea. No, en este caso, de una falta o de una imprudencia de este tipo, que puede costar vida, perseguirlo, porque podemos ocasionar justamente otro accidente y con eso, digamos, agravar la situación. Pero si contáramos con las motos necesarias, tenemos personal que justamente, el principal alcalde Pacheco y seis oficiales más se han ido a capacitar, están capacitados como policía, como control de motorista, y diría que son elementos técnicos. También estábamos reclamando la posibilidad de drones. Hoy en día, contar con esa tecnología nos permitiría, por el caso de la rural, por ejemplo, un tema presupuestario que nos puede llegar a afectar a la brevedad, en principio, porque ya hace tres años, y por lo menos tres años, que estoy prácticamente gestado yo, que sé que, no sé si años anteriores también, se sigue enviando la misma suma de dinero para el sostenimiento de los efectivos, es decir, 84, 85 mil pesos, cuando, justamente, haciendo el ahorro que venimos haciendo, casi mil litros menos del mes pasado a este mes, en cuanto a ahorro de combustible, pero en dinero, como ustedes saben, sube todos los días, 285 mil pesos, 287 mil pesos este mes, de combustible, y nos mandan, nada más que de combustible, y nos mandan 84, 85 mil pesos, no se cubre ninguna tercera parte del gasto de combustible, sin tener en cuenta, todo el resto, porque aquí, desde el papel, repuesto, recién acabo de firmar, un presupuesto de 34, 35 mil pesos, de repuesto, para dejar otro móvil en condición, los móviles tienen esos años, si bien tenemos tres móviles nuevos, pero el uso diario, los desgasta, y desde cubiertas, hay que tener en cuenta, que su vehículo está en las 24 horas, funcionando, la policía rural, vamos a darle, ellos sufrieron un hecho de vandalismo, el año pasado, y uno de los móviles nuevos que había, se quemó, bueno, están recorriendo prácticamente, con dos móviles, no dan abasto para la jurisdicción, entonces, desde la municipalidad, se le va a entregar, uno de los móviles, que desafectamos de acá, de la, de la, de la policía comunal, se lo vamos a pasar, a, a la color rural, para eso lo estamos poniendo en condiciones, y otro de los móviles, que se desafectan de acá, va a pasar, a la comisaría de la mujer, a la de género, porque no tenemos, no tenía móviles directamente, y, entonces, si vos me decís, que nos está faltando, yo te diría, el recurso humano, lo tenemos, de excelencia, el recurso humano, de excelencia, nos faltaría, si, algunos oficiales, para la policía rural, y para la comisaría de la mujer, alguna, alguna, otra jefa, porque tenemos una sola jefa, que es la que la comisaría, este, pericé, pero a lo mejor, algún principal, alguna, pero bueno, esos son, en cuanto al recurso humano, como ellos ponen todo de sí, este, podemos decir que estamos, sufriendo toda la falencia, en cuanto a ese aspecto, pero, nos faltaría, algunos recursos técnicos, y fundamentalmente, presupuesto. Ramón, en cuanto a lo que usted habla, de... Que será afectado, perdón, disculpamento, que será afectado, en tanto y en cuanto, este tema de las tasas, no puede ser, digamos, solucionado, porque el Consejo de Liberante, en algún aspecto, no entiende, algunos concejales, no entienden, de que, este fin de semana, ya subió la nafta de vuelta, y nosotros, ese es un elemento, vital, y no sé, en algún momento, si seguimos así, vamos a tener que, concurrir, dejar los móviles estacionados, y concurrir, solo ante una emergencia, porque, cada día, sufrimos más, ese ajuste, presupuestario, y ni en dudar, acaba de hablar el señor presidente, diciendo, que nos vamos a ajustar más, así que, los costos, seguirán subiendo, y el costo de mantenimiento, es terrible, entonces, si no tenemos ese ajuste, presupuestario, estamos, vamos a, a tener en serio problemas. No, en cuanto a lo que usted refería, dos puntos, últimamente, el Consejo de Liberante, y, anteriormente, mencionó el tema, de las motos, que están pedidas, dada la cantidad, de motos, que hay secuestradas, en el distrito, no existe, la posibilidad legal, este, de recuperar, de esa semejante cantidad, que hay, algún, algunas motos, para policía. Sí, justamente, este fin de semana, estuve viendo, ni siquiera ellos, todavía lo saben. Porque, la visita, que usted nos invitó, la última vez, hay motos, en muy buenas condiciones. de esas motos, el tema es así, se está terminando la tramitación para, es un trámite muy burocrático, para la desafectación de esas motos, de afectación al patrimonio municipal, y de decir, se pueden rematar, se pueden compactar, además. El criterio en la provincia, que al principio, era de rematar, el criterio ahora, es de compactar, o desafectar, entregando a, este, a las instituciones, como puede ser la policía, esos vehículos. no se van a rematar, porque, en las ciudades, como la nuestra, en la provincia, siempre surge, el problema, de que, se remataba una moto, la compraba alguien, y salía a la calle, y el anterior dueño, la reconocía, y se armaban unos problemas, entre vecinos, que, en lugar de aportar solución, aportaban problemas. Entonces, en la provincia, lo que se está usando, como criterio, es afectación, de los vehículos, de instituciones públicas, y o, este, compactación. Estamos muy avanzados, yo le diría que, no sé si la semana que viene, o la otra, terminando la parte burocrática, van a salir, las primeras notificaciones, y los he dictado, para, citar aquellos que, tengan moto secuestrada, de más de, seis meses, este, notificarlo, darle un tiempo prudencial, para recuperarla, o si no, perderla. Perfecto, porque la ley, la ley, ahora nos habilita, un video, por supuesto, y donde hay mayores, que no hay problema, por la identificación, donde, donde hay, este, con los grados menores, de hecho, que debemos recordar la identidad. Este, pero, algunas de las acciones, que permitieron, este, iniciar la causa, o que sirvieron para, la identificación, y o para, este, iniciar la investigación, o aportar algún dato, desde el punto de vista técnico, para, para, este, finalizar, o, digamos, culminar, con lo que creo, que es un éxito, este, y que no me cansaré, de expresar, mis felicitaciones, al personal policial, porque esto es un trabajo, de la policía, es un trabajo muy minucioso, lleva horas, pareciera una, una obviedad, este, algunas cositas, pero para, llegar a ese punto, hay que reunir muchos elementos, muchas horas de trabajo, muchas horas de descanso, y además, seguir haciendo la tarea diaria. Eh, en este caso, este es el caso de una, una moto que, evade el control, y pasa haciendo wheelie, como ustedes van a ver. Sí, sí, dale por favor. Ahí va la moto, bien. Bien, no da, no va. Y ahora, lo van a ver después, que el señor, pasa ahí, hace wheelie, cuando el policía, intenta dar detalle. Y ahí levanta la moto. Ustedes la vieron? Sí, bueno, por favor. Estas son clases de motos, entre otros, los motos que, este, se fueron, sobre los cuales se fueron, identificando y trabajando. De cualquier manera, ustedes ven que el sistema de monitoreo, también para aquellos que están diciendo, que no funcionan las cámaras, que ta, 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 para que vean y desventuar, que este, salvo problemas puntuales, tormentas, o, digamos, como naturalmente, el mantenimiento, de las cámaras, hace necesario, pero, tenemos el sistema funcionando, a pleno, este, de la velocidad. Bueno, miren, este, vuelvo, le estoy detrás, por favor. Miren, esta patota de moto, incluso acá, se matean entre ellos, y provocan la caída. Miren. Estos son horas de trabajo, y de las operadoras, de acá del centro monitoreo, que tienen que estar prestas, que además, este entrenamiento, que ya llevan tanto tiempo, la experiencia, la experiencia.